No importa que influencers como la Damoski estén totalmente en contra del parón. Este fin de semana han salido varios a hablar errores del parón. Dentro de ellos esta niña, la Damoski, que puede, ya tú sabes, ya puede hacer todo, todo, todo lo que quiera, todo. Vivir a la mazamba por el mundo, pero su familia en Cuba, ella la puede dejar de atender. Mira lo que tiró la Damoski. El dinero que uno manda a su familia en Cuba es sagrado. La familia es la familia. Por eso mandar dinero a Cuba no se va a tumbar, no va a tumbar. Deja, a ver, por no mandar dinero a Cuba no se va a tumbar la dictadura. Pero si tu madre, tu familia se morirá de hambre, dice la Damoski. Dejen el odio con Cuba, que el que más sufre es el pueblo. Yo seguiré mandando mi dinero a mi madre, como toda la vida lo he hecho. No es mi problema, el que no es problema es de nosotros. Tú puedes mandar todo el dinero que tú quieras. Yo le digo a la gente dentro de Cuba, perdón, a la gente dentro de Cuba, y le digo también a la gente fuera de Cuba, el parón no es una orden. Que hay mucha gente que me llama desde Cuba y me dice, ¿por qué prohibiste las remesas? Oiga esto. ¿Por qué prohibiste los vuelos a Cuba? Señor, yo no puedo prohibir nada. Yo impulso desde aquí iniciativas. Yo hago presión desde este programa con el apoyo de todos ustedes. Son ustedes los que hacen el apoyo. Y son ustedes los que hacen la presión. Estoy cansado de explicarlo en este programa. Esto no es un trabajo mío. Esto es un trabajo que conseguimos todos y cada uno de los que a diario nos conectamos al programa. Y impulsamos los hashtags y hacemos la presión determinada en todas las esferas, dentro y fuera de Cuba. El parón duele. Pedrito el paquetero también hizo dos directas, tres directas creo, durante el fin de semana analizando el parón, llegando a la conclusión de que la gente dice que sí. Mire la psicología de la seguridad del Estado. Que la gente dice que sí, que se va a sumar al parón, pero después, oculto, manda dinero. Eso es el mensaje subliminal que te mandan. Que Pedrito supuestamente, analizando el parón, habló de ley genocida como pies secos, pies mojados. Habló del brutal bloqueo que sufre el pueblo de Cuba. Te meten ahí las cuñas comunistas. Eso pasa todo el tiempo. Por eso lo importante de que cada vez más nos sumemos al parón. Por eso lo importante de que cada vez más le digas a tus amigos no viajes a Cuba. No dejes que tu dinero siga alimentando a las filas de la dictadura cubana. Oye, miren los videos que nos han llegado, por favor. Hola, de aquí desde Las Vegas, Nevada. Mi nombre es Ana Lois. Y como no necesito este pasaporte y no está vencido, si lo ven, está hasta el año 25. Yo tengo este. No necesito este. Por eso. Abajo el comunismo. No pago más pasaporte. Así con todo. I'm an American citizen and I'm telling all of my friends do not travel to Cuba. For 60 years it's been run by dictator government. The transportation, the food, and the hotels are not safe and they are very bad. They are not protecting anybody from the current COVID-19 crisis. Nadia Canel, Raúl Castro y toda la camarilla de delincuentes sinvergüenza que están viviendo del sudor de todos los cubanos dignos que estamos en este país. Ya nos cansamos de la injusticia, de la represión. Nos cansamos de ustedes, de todos ustedes. Ya yo no lo pago, un pasapena más. Llevo 20 años en este país pagándole esta mierda, esta basura que no me lleva a ningún lado. Me lleva solamente a regresar allí a la cárcel de donde salí. Mira, no más. Esto se acabó. Esto se acabó. Y espero que muchos cubanos se unan también. Que tengamos vergüenza en no alimentar más a la dictadura. Mira lo que voy a hacer. Esto es lo que le van a hacer a ustedes en el futuro. Así que busquen donde meterse. ¡Fuego! Ni quema. La mierda no quema, caballero. No prende. ¡Bravo! Estoy cansada de las humillaciones de Cuba. En estos momentos me uno a ese pari. Se acabó las ayudas de dinero para Cuba. Se acabó todo. Se acabó. Ya está bueno, le está yendo mandando dinerito, mandando rescalca para Cuba. y que nosotros estemos sufriendo. Cuando nosotros somos gusanos. Yo no quería hacerlo aquí y esto así para que todo el mundo viera lo que yo quería hacer con esta cosa que no me representa ni nada. Me robaron mucho mi dinero y por favor al que no le guste se dejó porque esta cosa es una mierda. Abajo el comunismo, abajo los saldores. Abajo el patrio de Fidel, abajo los Castro, abajo Chanel. Patro Muertes, venceremos. Este año se acaba la dictadura en Cuba. Patro Muertes, venceremos. Dice Patrio Muertes, venceremos. Él termina con una consigna comunista. Pero no importa, mi vida. Dignidad o muerte debe ser la consigna de todos los cubanos. Pero no importa. Oye, estamos dando los primeros pasos. Mucha gente está dando los primeros pasos. Y quiero decir que Rujama Fernández hoy ha sido comunicada oficialmente por parte de la seguridad del Estado cubano que está inhabilitada de viajar. Que la han como restringido en la palabra. Lo ha comunicado de esta manera en sus redes sociales, en su Facebook. Y esto evidentemente se debe al trabajo, a las denuncias públicas que está haciendo esta chica, esta joven cubana que vive en Santiago de Cuba y que valientemente, señores, se ha sumado a la lucha a través del concurso Red Cuban Power, la cual fue una de las ganadoras. Así que, Rujama, tú no estás sola, mi vida. Estaba contigo. Campaña para que dejen salir a Rujama del país. Usted, usted tranquilo, que esto viene grande, esto viene grande, grande. Hola, amigos. Soy la actriz cubana Luisa María Jiménez, mi cariño para todos. Pues nada, estoy aquí porque quiero hacerles una invitación que me parece muy atractiva. No pierda la oportunidad de regalarle a su familia cubana un maravilloso fin de semana en las instalaciones turísticas de Cuba. El verdadero comercial. ¡Súper regalo! ¡Claro! ¡Qué mejor que en Cuba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué mejor que en Cuba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper regalo! Donde se respira alegría, alegría, seguridad. Haga su reserva aquí, aquí, haga su reserva aquí, aquí, haga su reserva aquí, aquí, haga su reserva ¡Ay, no se lo pierdan! Aquí, aquí, se los digo yo. Aquí, 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 un beso a todos. ¡Ah! Haga su reserva aquí, aquí, haga su reserva quiero hacer una aclaración referente a esto del pasaporte y es muy importante que cada vez se sumen más cubanos. Es una acción muy visual, muy importante, es una acción que además manda un mensaje claro a la dictadura cubana. Son mucha la gente que se ha sumado y son mucha la gente que está rompiendo, quemando su pasaporte cubano. Ahora quiero llamar la atención sobre algo que puede pasar al final de todo esto. Porque la dictadura cubana trabaja de maneras insospechadas. Esta presión del pasaporte cubano que se está haciendo en las redes sociales, ustedes saben lo que puede derivar en una declaración pública de las sedes diplomáticas cubanas del Ministerio del Exterior cubano, en el que le dice a los cubanos fuera de Cuba, del exilio y de la diáspora por el mundo entero, que van a bajar el precio del pasaporte. O que van a permitir que los que tienen doble nacionalidad entren a Cuba con esa doble nacionalidad sin necesitar el pasaporte cubano. Si esto sucediera, señores, no significa que hemos ganado absolutamente nada. porque la dictadura cubana trabaja de esta manera. Ellos te aprietan todo, 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 todo y después te aflojan una vuelta de la tuerca. Pero sigues esclavo, sigues amarrado y sigues asfixiado. Esto no puede convertirse y por eso quiero alejar a todos los seguidores que se suman a esta campaña y que es importantísimo que la gente se siga sumando porque el mundo entero está viendo a los cubanos indignados con esta dictadura. Ahora, que salga la dictadura mañana y diga los pasaportes van a valer 5 dólares y usted no va a necesitar pasaporte cubano para entrar a Cuba si tiene otra nacionalidad, no es una victoria. Es que los pasaportes nunca debieron valer 600 dólares y nunca te debieron prohibir la entrada a tu país necesitando un pasaporte cubano que no te sirve absolutamente para nada. Quiero dejar claro esto porque ellos funcionan así. La ilusión de que te estoy de que estás ganando algo, la ilusión de que estoy cediendo en algo le puede dar a la gente una falsa sensación de victoria. Por eso lo aclaro. Cúpula castrista, dictadura, oye, que estoy al tanto de todo. el pasaporte cubano sabemos lo que es. Estamos conscientes para lo que sirve, queridos diplomáticos cubanos. ¿Ok? No crean que la estrategia va a ser esa porque estamos alerta y la gente está alerta. Lo importante, señores, utilizar todo y absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance para decirle a la dictadura cubana fuera del poder. La única manera que tenemos ahora de presionarlos es decirle fuera del poder. Están boqueando en el piso, están desesperados en el piso y todos hablan, comienzan a hablar de puente de amor. Fíjate, lo que yo siempre te digo aquí, cuando el que estás en el piso eres tú boqueando como estos 61 años, ¿qué es lo que ha venido para ti? Restricciones, apriétate el cinturón, hambre, miseria y necesidad.